Cambiamos de tema y nos vamos a meter en algo que prometimos hoy en esta edición central y que tiene que ver con un índice de inflación que se va a dar a conocer en las próximas horas, pero fundamentalmente en el impacto, el crecimiento de los precios en alimentos y bebidas. Antonella. Claro Fer, bueno, todos esperan por supuesto a qué va a ocurrir mañana, pero ya las estimaciones de las consultoras apuntan a que va a ser una inflación de dos dígitos en torno al 11% y uno de los rubros sensibles sería el de alimentos y bebidas y no podemos dejar de mencionar lo que vemos en pantalla. La carne, porque muchos dijeron que la inflación del mes de agosto iba a estar marcada por el precio de la carne que tenemos que hablar principalmente a dos situaciones. Una, la incidencia de las medidas oficiales que se aplicaron a fines de julio y también por supuesto el nuevo incremento que se registró en esta proteína luego de lo que ocurrió en las PASO y la devaluación del gobierno. Y te digo algo Anto, te aporto, algo que me ocurrió este fin de semana cuando fui a comprar un poco de carne vacuna y me dice, ¿y usted por qué no vino hace 20 días? Habían retracciones y de hecho nosotros lo hemos manifestado de acuerdo a los cortes y a los valores que rondan por kilo entre los 200 y 500 pesos a la baja. Exacto. Porque en algún momento de fines de agosto la carne costaba mucho más de lo que hoy se consigue en los mostradores. Bueno y de hecho hoy estuvimos... Eso es lo que está medido por el INDEC, es agosto precisamente. Totalmente, estuvimos haciendo recorridas, ya van a poder escuchar notas precisamente en carnicerías que hablan de esto que marca Fer la baja en estas últimas semanas, principalmente porque la gente no convalidó la suba que presentó el precio de la carne, pero nada queda al margen, hablamos de carnes, de pescado, de verduras, bueno las verduras también se dispararon, principalmente la palta, el tomate también presentó dudas porque la gente ahora que ha ido a buscar el precio del tomate se ha encontrado con valores que por ahí rozan los mil pesos. Bueno, consultamos también sobre esto y nos advertían principalmente porque ahora el tomate que se está consiguiendo viene del norte, es un tomate que no lo estamos teniendo en nuestra provincia todavía porque sabemos que la estacionalidad del tomate arranca en diciembre, se extiende hasta mayo aproximadamente y ahora no es momento de tomate, por eso es un tanto más caro. Pero te reitero, esto lo hemos dicho hasta el cansancio, la estacionalidad en términos de frutas y verduras es determinante, no vayas a buscar un producto que no se hace en Mendoza, que no se cultiva en Mendoza, lo más probable es que cuando lo traigan de afuera va a venir más caro. Ingrediente, igual que la gente no desplaza, eso nos advertían también. Más allá de todo, el mendocino está muy acostumbrado a la ensalada con el tomate y la lechuga. Bueno, pero sabés lo que lo vas a pagar más caro, ya nadie puede discutir que una rica ensalada mixta no caiga bien en cualquier mesa de los mendocinos, pero cuando viene del norte el tomate es más caro que cuando se produce acá, por ejemplo. Exacto. ¿Notas? Primero vamos a repasar esto. Vamos a ver el rubro alimentos y bebidas que posiblemente sea el que marque o el que se ubique por encima, digamos, como el primero de la inflación del mes de agosto. Pero veamos cómo ha sido el comportamiento en estos meses. Enero un 6,8% este rubro y mira febrero, marzo y abril en esos tres meses se ubicó en la cabeza. Fue el que más varió sus precios con respecto al mes anterior. En el mes de febrero principalmente se despertó mucho el precio de la carne y de hecho la gente cuando hablábamos de las uvas que había tenido ahora el precio de la carne decían, estaba planchado desde el mes de febrero. Bueno, algo así, no tanto. Después se recontra, levantó. Ahí se despertó con todo. En febrero igual fue la suba interesante que marcó también la inflación. En el mes de marzo también fue así, pero también se ponderó las verduras, las frutas y las legumbres. Mes de abril casi calcadito a los anteriores. El mes de mayo, junio y julio se relajó lo que es canasta básica de alimentos. Por eso alimentos y bebida no midió tanto. Ahora fuimos por supuesto a consultar a los distintos comercios qué habían sentido ellos, qué era lo que más había variado de precio con respecto al mes anterior. Si nos ubicamos, bueno, carnes, pescados, pollo, casi todo subió de precio, pero en los comercios principalmente advertían de una suba interesante en lácteos y en bebidas. Bebidas alcohólicas y sin alcohol también, pero por las nubes. Veamos lo que hablaban ellos. Al principio muy inestable, pero después nos dimos cuenta que bajó un 15% durante el mes de agosto a fines de agosto. Y ahora nos estamos dando cuenta que la gente está comprando más, pero por miedo a que suba. Estuvo complejo porque con el tema de la devaluación y después las elecciones subió un poco el precio. La verdad que venía en la semana, no sé, subió dos o tres veces. Los huevos también subieron, subieron, pero un poquito, un 10% aproximadamente. Ya habían tenido una suba en el mes de julio fuerte. Subió en un principio, después de las elecciones, y después se mantuvo en realidad. Después de la devaluación que hubo, subió un poquito como subió todo. Y bueno, después se mantuvo. Estamos tratando de mantener el precio del pescado. Lo que fue banana y lo que fue paltas, lo que fueron las manzanas, tuvieron un incremento bastante abrupto de lo que veníamos teniendo. El kilo de banana estaba entre 400 y 500 pesos. Pasó de, en una semana, a valer 1.200 el kilo. Lo que más subió vendría siendo la cerveza, todo lo que vendría siendo alcohol, la Coca-Cola, las gaseosas. La gente cuestiona, compra igual. Sí, muchísimo. Ya estamos acostumbrados al gesto, ese es diario.